¿Qué tal Meraza? ¿Cómo están? Ya andamos todavía en el taller, estamos chambeando Hoy no pudimos chambear mucho en la mañana porque Pinche gripa, ando bien malote la gripa Y como es la situación, ¿no? En veces Cuando andas jalando de amare que tienes chingo de jale Y luego uno hasta lo desea En veces, ah, como no me enfermo para no jalar Y ya nomás te enfermas y te da bien machín Ya ven que nosotros los hombres somos bien llorones Que no te puedes levantar ni nada Hijo de su pinche madre, a lo mejor decía Ay, no te creas, no, no, no quiero estar mal Pero ya ahorita Vamos a, bueno Empecé a chambear hace ratillo Como a las 7, 7 Como a las 8 casi 7 y media, 8, y ahorita son que Son como las 9 y media Entonces allá está la mesita que estamos haciendo Recuerden que esa mesa Me la pidieron al color natural Entonces El hecho de que vaya al color natural No quiere decir que no le metas tornillos o algo Yo no le estoy metiendo tarugos Como armamos la cabecera No se le está viendo nada De tornillo ni nada Todo va por dentro Todo Entonces Ahorita lo que voy a hacer es que En la parte de abajo Le falta una parrilla Una silla de madera Yo lo que se lo voy a meter Este Como no van a No van a poner cosas pesadas Yo lo voy a meter de De triplay De 12 milímetros A darle cuenta que Está caro ahorita El triplay Pero Allá donde En un pueblo Que está para allá Donde yo soy Cuando venía para acá Para Durango Este Hay un lugar donde venden madera Venden madera Y Bueno Como pedacera de madera Pedacera de triplay Y todo eso De 12 milímetros Entonces Compré Compré varias Por allá están Donde está la cabecera Allá en la mera esquina Compré varios pedazos Pedazos como de 80 Por Por un metro Y así Compré Compré como unos 6 pedazos Y todo ese Todo ese pedazo La pedacera Me la dieron en 150 pesos Entonces dije Pues está toda madre Porque la hoja Pues está cara Puesta como unos De 400 a 500 baros Acá en Durango Entonces pues Toda esa pedacera Por esa lana Pues se me hizo bien Entonces También ahí compré Estas cosas Estas ruedas Que están aquí Las compré Me las dieron en 20 pesos Cada una Entonces Por ahí tengo Tengo programado Como hacer unas mesitas Bueno Las ruedas ya están Pero hacer unas bases Bien perronas Entonces Esto Ahí me gusta Voy a subir ese video Todavía no lo hago Pero Es parte de Entonces Ahorita lo que estamos haciendo Es Vamos a hacer este La parrilla de abajo De la mesa esa Lo vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Avellanar Unas tablas Y los tornillos Van a quedar por abajo Pero Como también le vamos a meter El El router Con el que El que saca Una línea Para Como para meter vidrios Pero le vamos a dar 12 milímetros Para que entre El triplay Recuerda Recuerda que muchas de las veces Tú le puedes poner ahí A esa Nada más una pinche hoja De triplay Y se chingo Pero yo voy a cortar Puras tiritas De 10 centímetros O de 8 centímetros Para que parezcan Tablitas Bien lijaditas Y todo Es trabajo Pero se va a ver Bien chingón Entonces Aquí lo que vamos a hacer Es que vamos a avellanar Vamos a avellanar Estas tablitas Pero Fíjate bien Ya les Esta es la cara De La cara buena Es esta Entonces por este lado Lo que yo voy a hacer aquí Como Como la vamos a avellanar Yo voy a meter Háganle cuenta Que esto es el medio Esto es el medio Y por aquí va a entrar Lo que es Esa fresa del router Agarra un centímetro Entonces lo que hay que hacer es Ese centímetro Dejarlo libre Para que no Para que no lo vaya A agarrar La cuchilla Entonces Nada más Lo que hay que hacer Ando bien mocoso Porque ando bien pinche malo Yo no quería estar malo Pero hay veces Para descansar Uno dice Ah como quiero Estar malo Entonces Lo vamos a avellanar A partir de la línea Para acá Y de la línea Para allá Dos hoyos nada más Para poder Poner ahí los tornillos Ya saben como avellanar Bueno No más lo conectamos Porque si no Pues no jala esta madre Recuerden que la intención De mis videos Es para las personas Que están comenzando En la carpintería Y en vez Se les dificulta Hacer cosas Para ustedes mismos Entonces Lo chido aquí es que Que te des cuenta Que no necesitas Este Herramienta chingona Para poder trabajar Para poder hacer tus cosas Simplemente Con que tengas Lo básico En ocasiones Pues a mi Que más me gustaría Tener La herramienta cara Pero no se puede Entonces Antes de armarlo Hay que darle Una Una pulida A esto Y estas son Las otras partes Que van En los lados Aquí Entonces Hay que pulirlo Hay que Darle con la Con el zumbón Una leve Nada más No se puede los grados que se van a ver hay que pulirlos y 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 entonces hay que armarlo y ahorita que ya está armado se los muestro pinche madre entonces mi raza ya una vez que que está todo esto aquí ya preparamos esta la presa esta es la que saca esta madre la pusimos a la altura que es el 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 y le vamos a dar aquí alrededor entonces vamos a darle a ver si puede me hace que topa la topa el aro entonces este se le da para acá y entonces le vamos a ir dando vueltas y 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 hay que hacer aquí esta entra perfectamente estos entonces antes de ponerlo allá primero lo voy a poner allá porque para que no se miren los tornillos ni nada de este lado de adentro se le va a hacer una guía para acá y acá para que entre un tornillo y se atornille bien y ya después medimos estos de cuanto es lo que van a hacer estos van a ser de 26 cortamos las tiritas de 26 pero también hay que cuadrar aquí porque esto quedó redondo entonces hay que cuadrar para que quede bien entonces venganse para acá para decirles como va a quedar esta madre aquí tenemos la mesa esta aquí está entonces esta mesa prácticamente esto va a quedar aquí más o menos no sé qué altura todavía va a quedar pero va a quedar más o menos por aquí así recuerden que para saber la medida de esto hay que agarrar primero la medida de aquí a aquí y de allá para que nos quede cuadrado entonces yo creo que más o menos por ahí va a ir más o menos y como les comento hay que hay que meterle este el tornillo probablemente le haga por acá por la parte de abajo le haga también unos de bolsillo para que atornillen para allá el chiste es que no se mire si se fijan no se ve nada de tornillos todo está por acá por dentro como nosotros miraron por acá por dentro está todo no es ni caja ni espiga es de puro tornillo de bolsillo pero todo así está entonces así es como quedó esto estaba bailando así porque la mesa pues prácticamente está dispare pero todo esto está parejito entonces ahí estamos ahí seguimos